me habéis preguntado por esto que viene aquí y se pone y se quita de una forma muy sencilla con unos imanes veis que vienen ahí esto de aquí buenos días bienvenidos un vídeo más a mi canal de youtube os acordáis que hice una review de las gafas de la marca naked aquí las tenéis modelo hawk y modelo falcon y os dije que os iba a hacer un sorteo del modelo falcon exactamente uno como este nuevo a estrenar para enviaros le os dije que os hacía el sorteo dentro de una semana después del vídeo pero al final estuve en bueno en el bt turbión estuve en asturias by race y estado en más sitios al final se me ha complicado me habéis visto utilizando estas gafas otras gafas y aquí en adelante pues igual tengo gafas de muchas marcas unos días me pongo unas otros días me pongo otras y la verdad es que estas gafas las he utilizado porque están bastante bien y estas son las que voy a sortear y vienen aquí con su funda pegatinas stickers para ponernos el cablecito y que no se nos caigan las gafas que se me ha caído al suelo viene con la funda y este es el modelo falcon que enseñe en su día como veis viene aquí detrás todavía con el protector esto lo quitamos así para que le toque las gafas que lo pueda estrenar él me habéis preguntado por esto que viene aquí y se pone y se quita de una forma muy sencilla con unos imanes veis que vienen ahí estoy aquí y estoy aquí y se queda anclado en la gafa en este imán y en este imán y es para recoger el sudor se puede poner o se puede quitar de forma opcional ya estaría puesto de nuevo para ponernoslo así y directamente que nos vaya recogiendo el sudor y luego poder lavarlo aparte bueno pues esto es una cosa que yo creo que en su día no lo dije en el vídeo que bueno pues la gente me ha preguntado por ello está muy bien y nada vamos a hacer el sorteo porque si digo que lo voy a sortear pues finalmente es para sortearlo tenemos aquí el vídeo que hice en su día si tenéis dudas sobre estas gafas podéis entrar y visitarlo y tal y os dejo también un enlace por si alguien quiere ver su página web comprarlas y tal no quiero enlaces de afiliados no quiero no quiero nada simplemente las enviaron las probé y ahora a uno de vosotros y os va a tocar vamos a ver tenemos un ganador y tenemos un suplente le damos aquí y el ganador es a ver que lo vemos por aquí pues mira y el segundo sería oscar que puso una que ya nos contarás qué tal ajustan y qué tal esa esponja que llevan por el interior pues mira justamente este chico preguntaba por eso me escribís ambos dos un correo electrónico pero en principio al que le ha tocado es a Luis Bakker como veis ahí nada las gafas están muy bien como digo las mandaron para hacer una review y les pedí unas demás para poder sortearos las entre vosotros y le ha tocado a este chico que no le conozco de nada pero seguro que le van genial se las envío a casa que me escriben un correo me pasa por ahí sus datos y yo se las envío tengo también alguna cosita más pendiente de enviar de otros vídeos pues nada así en si queréis ver las gafas pues como digo estas en concreto son las mías las hay de diferentes categorías que cubren digamos esta sería categoría 2 y estas son para días super super soleados que yo me las he puesto mucho y la verdad es que van genial estas categoría 4 que te deja bueno te corta ahí toda la luminosidad que entra directamente al sol para días muy muy soleados y la verdad es que esas en concreto las negras me han gustado mucho así que nada escribid un correo gracias a todos por ver esos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo si sacan nuevas cosas los chicos de Naked les diré que me las envíen para poder verlas enseñaroslas igual hacemos algún otro sorteito así que nada simplemente era eso faltaba de hacer el sorteo nos vemos en otro vídeo hasta luego chau